Capítulo 35 Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua a los catorce días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios, y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel, y que estaban dedicados a Jehová, Poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios, y a su pueblo Israel. Preparaos según las familias de vuestros padres, por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Sacrificad luego la Pascua, y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Y dio el rey Josías a los del pueblo, ovejas, corderos y capitos de los rebaños, en número de treinta mil y tres mil bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas. Ilcías, Zacarías y Geyel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua, dos mil seiscientas ovejas y trescientos bueyes. Asimismo con Anías y Semaías, y Natanael sus hermanos, y a Sabías, Geyel y Josabán, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua, cinco mil ovejas y quinientos bueyes. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos, y asimismo los levitas en sus turnos, conforme al mandamiento del rey. Y sacrificaron la Pascua, y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Tomaron luego del holocausto, para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová, según está escrito en el libro de Moisés. Y asimismo tomaron de los bueyes. Y asaron la Pascua al fuego, conforme a la ordenanza. Mas lo que había sido santificado, lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, hijos de Aarón. Asimismo los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf, y de Eman, y de Gedutún, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos, los levitas, preparaban para ellos. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día, para celebrar la Pascua, y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí, celebraron la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura por siete días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto a Léfrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Meguido. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, ¿Quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido? Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro, y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Entonces, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías se endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos, primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Capítulo 36 Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De veintitrés años era Joacás cuando comenzó a reinar, y tres meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén, y condenó la tierra a pagar cien talentos de plata y uno de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacás. Y a Joacás su hermano tomó Necao, y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar, Joacásim era de veinticinco años, y reinó once años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó a Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacín, y las abominaciones que hizo, y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín su hijo. De ocho años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó tres meses y diez días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. De veintiún años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y once años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su servicio y obstinó su corazón para no volverse a Jehová el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los setenta años fueron cumplidos. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Capítulo 1 En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridat, este tesorero, el cual los dio por cuenta a Césbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos. Treinta tazones de oro, mil tazones de plata, veintinueve cuchillos, treinta tazas de oro, otras cuatrocientas diez tazas de plata, y otros mil utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran cinco mil cuatrocientos. Todos los hizo llevar Césbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Capítulo 2 Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Sorobabel, Jesúa, Nehemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, dos mil ciento setenta y dos. Los hijos de Cefatías, trescientos setenta y dos. Los hijos de Ara, setecientos setenta y cinco. Los hijos de Pa'at Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, dos mil ochocientos doce. Los hijos de Elam, mil doscientos cincuenta y cuatro. Los hijos de Satu, novecientos cuarenta y cinco. Los hijos de Sakai, setecientos sesenta. Los hijos de Bani, seiscientos cuarenta y dos. Los hijos de Bebai, seiscientos veintitrés. Los hijos de Asgad, mil doscientos veintidós. Los hijos de Adonikam, seiscientos sesenta y seis. Los hijos de Bigvai, dos mil cincuenta y seis. Los hijos de Adin, cuatrocientos cincuenta y cuatro. Los hijos de Ater, de Ezequías, noventa y ocho. Los hijos de Besai, trescientos veintitrés. Los hijos de Jora, ciento doce. Los hijos de Azum, doscientos veintitrés. Los hijos de Jibar, noventa y cinco. Los hijos de Belén, ciento veintitrés. Los varones de Netofa, cincuenta y seis. Los varones de Anatot, ciento veintiocho. Los hijos de Asmavet, cuarenta y dos. Los hijos de Kiriath-Jerim, Cafira y Beherot, setecientos cuarenta y tres. Los hijos de Ramá y Jeba, seiscientos veintiuno. Los varones de Mikmas, ciento veintidós. Los varones de Betel y Hai, doscientos veintitrés. Los hijos de Nebo, cincuenta y dos. Los hijos de Magbis, ciento cincuenta y seis. Los hijos del otro Elam, mil doscientos cincuenta y cuatro. Los hijos de Arim, trescientos veinte. Los hijos de Lod, Adid y Ono, setecientos veinticinco. Los hijos de Jericó, trescientos cuarenta y cinco. Los hijos de Sená, tres mil seiscientos treinta. Los sacerdotes, los hijos de Gedaías, de la casa de Jesúa, novecientos setenta y tres. Los hijos de Imer, mil cincuenta y dos. Los hijos de Pasur, mil doscientos cuarenta y siete. Los hijos de Arim, mil diecisiete. Los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, setenta y cuatro. Los cantores, los hijos de Asaf, ciento veintiocho. Los hijos de los porteros, los hijos de Salúm, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acúb, los hijos de Atita, los hijos de Sobai. Por todos, ciento treinta y nueve. Los sirvientes del templo, los hijos de Sía, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acúb, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Jidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bagbuc, los hijos de Acufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa. Los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotay, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Hidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret, Acebaim, los hijos de Ami. Todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos fueron los que subieron de Telmela, Telarsa, Kerub, Adán e Eimer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abahía, los hijos de Cos, los hijos de Barsilay, el cual tomó mujer de las hijas de Barsilay Galahadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogía si no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas, hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6.720. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61.000 dragmas de oro, 5.000 libras de plata, y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Gracias.